¿Cada vez compras menos y gastas más? No eres tú, el precio de la canasta básica sigue en aumento. La tendencia del aumento de los principales productos de la canasta básica como el huevo, el frijol y la leche se mantiene. El pasado mes concluyó con un precio de la canasta básica de casi 2.400 pesos. En comparación con el año pasado, durante este mismo mes, el costo de la canasta era menor. Sin embargo, productos como el aguacate ahora podemos ver su costo por los cielos y es una situación que se presenta desde el mes de enero sin poder ser normalizada, sino por el contrario, continúa el incremento. Este aumento no solo castiga a la zona sur, áreas rurales también sufren de los embates del precio de la canasta básica, cerrando con un precio de casi 1.800 pesos. En palabras del presidente del Consejo Empresarial, comercial y turístico, todo está a la alza y no hay un día que no tengamos un incremento. El cierre del primer semestre del año concluye con un incremento general. Aunque la expectativa no se manifiesta a la baja, esperemos ver cuál es el panorama para este segundo semestre del año.